Pues me llamo Marina, y como bien sabes, me gusta bailar. Tengo vellas, soy seropositiva. Me contagié hace un año y algo, los dedos. Cada vez que habitáis el tema, me siento como una puta mierda. No puedo. Sí, pero estoy un poco de arena. Pero, ¿qué pasa? Estamos muy bien. Hola. No sé, es que no, no estoy muy segura de esto. Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo no me voy a preocupar? No, no, escúchame, cuando quieras nos marchamos juntos. ¿Vale? Sí. ¡Vale! ¡Vale! Me voy a mirar con una testa. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Se ríe? Gracias. Ken eaters in my skin. Your voice is beating my obsesión. Whichever learning but flat, no you are walking. ah ah porque nos dejó no yo también porque tú sentiste algo por lo que no no sí No, que no, que ni de coña, en serio. Ya, 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 ya. Buenos días. Pues el mundo me parece una idea de hacer miedo. ¿A ti te gustaría ser mi cómoda? ¿Estás bien? Bueno, pero yo tenía mi cómoda, el pañuelo. Aún, te entiendo. O sea, que tú eres libre para llevar un pañuelo pero yo no para tirar una prenda. Ok, ¿cómo va esto? ¡Estoy harta! Yo soy tu arrogante, la de todos vosotros. Toma. Si os han pillado todas las manos en la masa, pues os jodéis y ya está. Es que mentira. Joder, os soportas bien poco. Porque las mentiras precisamente se cuentan para hacer la vida más soporta. ¿Qué? Me das mucha pena. ¡Joder! Una cabecera. Se me da el peligro. Y... Siempre me tendrían problemas. Lo siento. Espero que algún día me perdáis. Yo de verdad, que os siento en la noche. Así que quería aprovechar para pedir perdón. Se me ha pensado a hacer esto, ¿no? O sea, que todo lo nuestro es de mentir. Yo he decidido que no voy a ir. Vaya, yo pensaba que era forno sin techo. ¿De verdad? Si es que tiene que ser una enfermedad y con... Pues suerte. A ver si la haces. ¿Y? 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 ¿Qué debería saber? ¿Qué debería saber? Pues... ¿Pudiera? No sé. A lo mejor todo esto no es más que una poste de niña pija aburrida que se lo tiene muy creída. ¿Sambul qué pasa? ¿Está bien? O sea, que llega el camino. ¿Qué? Lo. ¿Dónde la escuela o? ¿Con qué? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí?